Procuraduría llama a juicio a ex ministra María Isabel Urrutia. El llamado se da en medio de una investigación por presuntas irregularidades en 95 contratos firmados, luego de que el presidente Gustavo Petro la removió de su cargo. La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de la ex ministra del Deporte María Isabel Urrutia Okoro por presuntas irregularidades en 95 contratos de prestación de servicios firmados después de que el presidente Gustavo Petro le solicitó su renuncia. Con los contratos, la entonces ministra garantizó la continuidad de varios funcionarios hasta el 31 de diciembre de este año. La Procuraduría reprocha que en su momento la funcionaria hubiese cancelado los convenios, aduciendo motivos personales de los contratistas y los firmase de nuevo ampliando el plazo de ejecución. Las nuevas firmas llegaron 24.48.72 horas después de la cancelación inicial. La sala de instrucción disciplinaria indicó que al parecer Urrutia Okoro, que había denunciado dos días antes, pasó por acto el cumplimiento de los objetivos propios del ministerio, del que fungía como titular y las funciones que eran propias de la entidad, y prefirió beneficiar a terceros, señaló el Ministerio Público. Con la supuesta actuación irregular, la ex ministra presuntamente desconoció el principio de moralidad al favorecer a terceros y se alejó del cumplimiento del ordenamiento legal. Por ello, su conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, intencionalmente. La Fiscalía actualmente procesa penalmente a Urrutia por los mismos contratos. Según el ente investigador, que ya radicó la escrita de acusación en contra de la medallista olímpica, Urrutia al parecer firmó una serie de contratos de manera irregular, en tiempo récord, luego de que fuese notificada de su salida del cargo la noche del 28 de febrero. La Procuraduría, por su parte, no solo la llama a juicio por estas firmas. El lunes 13 de noviembre, la Sala de Instrucción Disciplinaria, profirió cargos por su presunta omisión al no verificar más oferentes en la firma de un contrato pactado directamente con la Alianza Pública para el Desarrollo al Desarrollo. De acuerdo con el ente dirigido por Margarita Cabello, la ex ministra pasó por alto la advertencia, que le hizo el grupo de contratación del Ministerio del Deporte acerca de la existencia de más oferentes y la posibilidad de gestionar un proceso más plural. Asimismo, utilizó la contratación directa para vincular a la Alianza Pública para el Desarrollo. Con su aparente actuación, Urrutia al coro habría desconocido los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, así como el deber de selección objetiva, por lo que podría estar en cursa en la comisión de una falta de tipo disciplinario, subrayó la Procuraduría a inicios de esta semana.